Listo. Bueno, gente, seguimos con este ciclo de charlas online que llevamos a cabo junto con el GDG Cordoba Argentina, GDG Río de la Plata y Women Tech Maker Río de la Plata. En este caso lo tenemos a Elías Bernier, que es el coach. Bueno, todo tú, todo, Elías. Así que me puse a revisar el estado del normal state of Agile del año pasado y lo que encontré es que la práctica más utilizada en este momento a nivel mundial es la práctica de la real estate app, ¿no? La reunión diaria de coordinación de todos los equipos Agile. Teniendo en cuenta esto, decidí que en media hora me alcanzaba como para darles una pequeña explicación respecto a esto y por ahí incluso sacar a los mitos, unas dudas que puedan surgir a través de esto. Cuando hablamos de nada daily, de lo que estamos hablando es de una reunión particular dentro de lo que es el framework de trabajo de Scrum. Para los que no sepan, el trabajo se divide en pequeños sprints, cada uno de estos sprints tiene un objetivo concreto. Y la daily stand-up es la daily sprints, que es una pequeña reunión de 15 minutos que se hace para sincronizar el equipo. La mayor parte de los equipos de trabajo en este momento están trabajando con este tipo de reunión, pero eso no significa que lo están haciendo de una manera eficiente. ¿Qué es lo que pasa? Si bien a primera impresión es un tipo de reunión muy simple y muy clara, el objetivo de la reunión muchas veces se diluye o se genera confusión con el paso del tiempo. El objetivo de esta reunión es enfocar al equipo de trabajo y que se puedan sincronizar. Muchas veces en empresas o organizaciones lo que hacen es transformar esta reunión en una reunión de avance diario, una reunión de actualización al líder del proyecto o a un administrativo de la organización sobre cómo está avanzando el proyecto. Y no se trata de eso. De hecho, surge de la colaboración entre las personas que realmente están trabajando en esta tarea, en este equipo de trabajo. Y es una reunión para estas personas. El objetivo es poder encontrar los impedimentos que están teniendo para poder desarrollar lo que sea que estén desarrollando, ya sea un robot, como estaban nombrando en la charla anterior, que requieren equipos interdisciplinarios o cualquier otra actividad que estén haciendo. El equipo necesita un momento en el cual puedan hablar entre ellos, coordinarse, para poder enfocarse en el objetivo del equipo. Lo siguiente que sirve para hacer esto, la siguiente cosa que sirve para hacer para esta reunión es para replanificar cuando tenés algún tipo de inconveniente a la hora de hacer esta reunión, ¿no? Se puede encontrar que no se llega a cumplir con el objetivo que está planeado, que para poder llegar a ese objetivo vas a tener que sacar algunas funcionalidades que tenías pensadas, o para intentar agregarle más tiempo de trabajo durante la experiencia, para poder enterarte lo antes posible de la manera de hacer más a la hora de resolverlo. Se nota que estoy ocupado de 15 minutos, exactamente, nunca más que eso. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que sea completamente rutinario, todos los días, al mismo lugar, al mismo horario, y tiene que durar 15 minutos. De esta manera se saca la necesidad de agendarla o de negociar y se vuelve una rutina. Se vuelve parte de lo que el equipo hace para ponerse de acuerdo y poder trabajar juntos. Esto es muy importante y puede llegar a generar un montón de discusiones al respecto de, bueno, pero si no llegamos todos a decir lo que necesitábamos, la práctica de que sea todos los días, en 15 minutos, hace que esto sea muchísimo más eficiente y más rápido. ¿Quiénes son los que tienen que trabajar? Principalmente el equipo de desarrollo. ¿Qué significa esto? Todos los que estén involucrados en producir lo que sea que está produciendo el equipo. Aparte de ellos puede estar el Scrum Master, que es el que facilita esta reunión. Si bien en la mayor parte de los equipos el Scrum Master también es parte del equipo de desarrollo, no en todos los casos. Cuando tienen un Scrum Master que está por fuera del equipo de desarrollo y no es parte de los que está concretamente trabajando, el Scrum Master simplemente tiene que facilitar esta reunión y no es para él. Simplemente tiene que darle el lugar al equipo de desarrollo a poder sincronizarse y poder resolver cualquier tipo de inconveniente que tenga. Aparte de esto, puede estar el Product Owner, pero es optativo. El Product Owner no es necesario que esté. Y si está, si es necesario que no opine y no se vuelva una autoridad ya que los distintos miembros del equipo le estén pasando un reporte. Esto es muy importante que se tenga en cuenta porque muchas dailies se arruinan, y en mi experiencia la mayor parte de las mismas, por incluir a una persona con autoridad dentro de la empresa que hace que los distintos miembros del equipo de desarrollo no sean genuinos y transparentes a la hora de transmitir la información de qué es lo que está pasando porque están preocupados de la repercusión que pueda tener en una persona con autoridad. Por eso es el optativo del Product Owner y en el caso del GST, el Product Owner no necesariamente tiene que estar activamente en la reunión, si bien puede escuchar o puede estar respondiendo cualquier pregunta que algún miembro del equipo le haga. ¿De qué es lo que vamos a hablar en una reunión de una daily stand-up? Bueno, lo que se va a hablar es del objetivo del sprint y de cómo podemos colaborar para cumplir con ese objetivo. Exclusivamente va a tener que estar hablándose de este objetivo. No se habla de cualquier otro interés o actividad que podamos tener porque es muy importante que nos podamos enfocar. Recuerden que es una reunión de 15 minutos y son esos 15 minutos que necesitamos para poder sincronizar nuestro trabajo. Lo más habitual de que se hable es si encontramos algún impedimento para cumplir con ese objetivo, la posibilidad de decir, no sé, esta tecnología no funciona de la manera que estábamos hablando, esta historia de usuario tiene algo que es incorrecto o cualquier otro impedimento que encontremos. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de qué es lo que se hizo desde la última daily hasta esta daily y es simplemente para poder sincronizarnos, para dejar en claro qué cosas ya están terminadas, qué cosas no, y que cualquier otro miembro del equipo puede ayudarnos si tenemos algún inconveniente con eso o si se nos está demorando eso. Esto nos ayuda a poder planificar. Y lo otro es hablar de qué es lo que vas a hacer antes de la próxima daily, o sea, en este día que te trabajo. Esto nos sirve para poder planificar y que para cualquier otro miembro del equipo pueda decir, ah, pará, si vas a estar trabajando en eso, yo conozco algo sobre eso, te puedo dar una mano. Esta reunión es muy breve, por lo tanto hay que limitarse mucho de qué cosas hablar. No es un momento para ponerse a discutir ningún tema en profundidad, sino simplemente para enumerarlos y si tienen una respuesta rápida, solucionarlo en el momento. ¿Sí? Lo que pasa cuando encontramos un impedimento, bueno, cuando uno tiene un impedimento es de usar un parking, o sea, poner este impedimento en una reunión a futuro. ¿Sí? Cuando nos encontramos con uno de estos impedimentos, lo que podemos hacer es organizar una reunión a futuro. ¿Sí? Para dentro de una hora, para dentro de dos horas. ¿Sí? Para poder charlarla entre los miembros que están afectados por este impedimento. ¿Sí? No cualquier impedimento necesita que lo agendemos para más adelante. Pero sí cualquiera que no se pueda resolver en una charla de unos minutos. Piensen en, hay una cantidad de impedimentos que uno puede encontrar, que uno puede resolver en el momento sin ninguna dificultad, y está perfecto. Pero si nosotros vamos a tener una reunión que, por ejemplo, el impedimento afecta a dos o tres miembros del equipo, y estos tienen que ponerse de acuerdo en cómo resolver un problema, esto puede llegar a tardar media hora, una hora, o lo que sea, y la reunión no da el tiempo para hacer eso, y además, durante ese tiempo, estás perjudicando al resto de los miembros del equipo porque les estás hablando de algo que no les sirve. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese momento? Los que tienen que organizar aprovechan ese momento para asignarle un momento a hablar de esto, y se resume el ciclo normal de la reunión. ¿Qué es lo que funciona? ¿Cómo funciona esta reunión? Bueno, cada una de las personas va a estar hablando de los impedimentos y de estas cosas de las que hablamos, y va a ir pasando los turnos. Cada una de estas personas va a tener una serie de inconvenientes, y cada grupo va a encontrar una mejor forma de hacer estas reuniones eficientes. Acá estoy nombrando algunas de las técnicas más habituales a la hora de optimizar estas reuniones, como hay que mantenerlas interesantes para que la gente no pierda la atención durante este foco. Esto se puede hacer mediante distintas técnicas como cambiar ligeramente cómo se hacen las preguntas, o cambiar el orden en el cual los distintos integrantes van a estar hablando. O directamente hay una técnica que es agarrar un tótem para que cada uno de los miembros de la reunión vayan pasando este objeto de una persona a la otra en el momento que le toca el turno de hablar. Eso hace que todos tengan muy en claro quién es el que está hablando. Y hay una sugerencia de algunas personas de hacer que este objeto sea incómodo de sostener para que esa persona no se divague en lo que está contando, sino que hable muy específico. Otra de las cosas que se suele hablar es de que esta reunión sea un stand-up, que sea literalmente estar parados adelante de un tablero. Esto no necesariamente es así. Hay algunos grupos a los que les resulta positivo, pero no es necesario. ¿Qué significa esto? Que si llegan a tener algún motivo para tener la reunión todos sentados, no hay ninguna objeción. Si bien muchas veces se llama este evento un stand-up meeting, no necesariamente lo es. Otra cosa que pasa muy seguido es que se habla de walking the board. Esto es una técnica que se utiliza muchísimo y que tiene su lado positivo y su lado negativo. Walking the board se habla de trabajar directamente de hablar en orden sobre las tareas, sobre las historias de usuario con las que se está trabajando en un determinado momento y no directamente sobre la persona que está trabajando en ello. De esa manera, si tenés una persona que le cuesta hablar o que no tiene una situación de comodidad contándole sobre lo que estuvo trabajando, se pueden hacer las mismas preguntas, pero enfocadas desde las tareas concretas. Esto tiene la ventaja de que es más eficiente, es mucho más ordenado al hablar, pero tiene el problema de que se pueden invisibilizar algunas situaciones o algunos impedimentos que se pueden dar por fuera de las tareas específicas y que sí atañen al objetivo del sprint. ¿Sí? Bueno, acá hay una serie de opciones, pero cada equipo debería ir desarrollando qué es lo que más necesita este mismo equipo para realizar de la forma más eficiente el sprint. ¿No? Esta daily stand-up, esta daily meeting es un evento que se puede ir modificando y se pueden ir aplicando distintas técnicas. Si tienen alguna pregunta o algún comentario o alguna sugerencia, si se encontraron en que alguna de las organizaciones en la que están están realizando estas meetings, pero no están cumpliendo con alguno de estos parámetros, lo más probable es que estén perdiendo las ventajas de estas reuniones y que por el otro lado se estén encontrando con un evento que va perdiendo su eficacia. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.